Hola, buenos días, buenas tardes para España, buenos días para Latinoamérica. ¿Nos escuchan bien? Si nos pueden contar por el chat si nos escuchan bien. Vamos a esperar unos minutitos que entre más gente. Capaz se empiece a transmitir justo a las 4. Buenos días, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Ahí veo que Julio dice buen día, así que estimo que nos escuchan bien. Buen día, Julio. Bien, nos escuchan perfecto, dicen Martín. Bien ahí. Vamos a esperar que se sumen un par de personas más y ya arrancamos. Mientras, nos gustaría saber de qué países están conectados, escuchándonos. A qué se dedican los que están conectados, si son productores, asesores, distribuidores de insumos, si no están vinculados al agro. Hernán dice que no se escucha. Sí, no se escucha. Hernán, fíjate, quizás sea tus auriculares o tu computadora. Creo que el resto no se escucha bien. Nos ven de Argentina, mirá, varias personas de Argentina. El webinar este es organizado por Farm21, que en realidad es una empresa holandesa. Espero que estamos empezando a tener presencia en Latinoamérica y en España y estamos buscando interacción con la gente y mostrar un poco en qué trabajamos y presentar también algo de las métricas de agricultura a precisión y lo que pueden hacer hoy. Por eso trajimos a Martín, que es un especialista en el tema. Martín, gracias por venir. Sí, gracias Juan. Buen día a todos. Ya nos vamos volviendo ahí que se van conectando los cuantos. Bueno, nada, gracias. La verdad que contento de poder compartir con vos, Juan, este espacio. Perfecto. Bueno, productores, ventas de maquinaria agrícola, un poco de todo. Bueno. ¿Te parece si vamos arrancando, Martín? Cuando vos digas, Juan, me parece bárbaro. Una buena cantidad de ingresados ya. Ya sabemos un poco de dónde nos ve la gente y quiénes son, así que me voy a empezar por presentar yo. Mi nombre es Juan Regori, soy ingeniero agrónomo. Tengo una especialización en gestión de proyectos y estoy muy vinculado a todo lo que es AgTech. Vengo trabajando con tecnología aplicada al agro hace algún tiempo. Y actualmente me desempeño como partnership manager en España y para Latinoamérica también. Y soy project manager de Nesters. Probablemente mucha de la gente argentina haya recibido una invitación a través de Nesters. También estoy vinculado a ellos. Martín, ¿querés presentarte? Mi nombre es Martín La Torre, soy ingeniero en producción agropecuaria. Bueno, la verdad que mi vida siempre me llevó a estar ligado al campo, por supuesto, que es mi pasión. Pero también ligado a la agricultura de precisión como un modelo de trabajo. Y obviamente de la mano de la tecnología y todo lo que fue creciendo desde que uno terminó la facultad hasta hoy. Y obviamente mi expertise quizás se fue volcando más para ese lado. Hoy me encuentro trabajando de manera privada para una empresa también en el desarrollo de la agricultura de precisión. Entre otros asesores productores que acompaño en el proceso de adoptar tecnología. Y realmente sacarle el provecho que el productor necesita en el momento que lo necesita. Así que puede ser esa mi presentación, Juan, si me permitís. Buenísimo, Martín. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar un poco con la agenda de hoy para contarles qué es lo que vamos a presentar acá. Como puntapié inicial vamos a explicar un poco qué es la agricultura de precisión. Y vamos a ir a través del ciclo de lo que llamamos la agricultura de precisión. Que incluye el ítem 2. Dicen que hay audio que se superpone con el eco. ¿Hay alguien más que escuche mal? ¿El resto escucha bien? El paso número 1, perfecto. El paso número 1 es cómo adquirir los datos necesarios. Los datos por sí mismos no dicen nada. Esos datos hay que, una vez extraídos, hacerlos útiles, convertirlos en información. Que nos lleva al punto siguiente, que es la toma de decisiones. Que a la vez nos van a llevar a realizar las acciones correctas. Todo esto nos va a permitir tener una vista previa de qué es lo que podemos hacer a nivel productivo para mejorar las operaciones en el campo. Todo esto no lo vamos a dejar en el aire, sino que un poco la idea acá, y por eso también está Martín acá, es poner ejemplos prácticos de cómo esto se aplica a producciones específicas. Martín viene trabajando mucho con todo lo que es cultivos extensivos. Ya nos va a explicar un poco mejor él qué es lo que viene haciendo y cómo este ciclo de la agricultura de precisión es aplicado a esos escenarios. Como les comentaba antes, es un ciclo, es decir, cualquiera como productor o asesor podría saltar en cualquier parte del ciclo. Vamos a empezar de lo que es la adquisición de datos, sobre los campos, sobre el suelo, sobre el clima. Hoy en día la verdad es que hay un montón de herramientas disponibles para hacer esto. Imágenes satelitales, sensores, exploración de monitoreo a campo, tomas de muestra de suelos, etc. Martín, ¿alguna otra que quieras agregar en todo lo que tenga que ver con la adquisición de datos? No, sin duda, ese es el círculo, ¿no? A ver, yo también pienso, cuando me presentaba y ahora te escuchaba vos, Juan, yo estoy en Argentina, estoy puntualmente en lo que sería el oeste, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la verdad que en la localidad de Alberti, Chivico y Bragado, es una zona muy mixta también, digamos, y donde naturalmente se pensaba que los campos eran, le llamaban acá tablas, ¿no? Eran lotes homogéneos, esa era la famosa, no, los lotes acá son todos iguales, acá rinde, acá se hace viento. Y en un principio cuando me tocó ingresar a este mundo, digo, siempre se veía como que la variabilidad de los ambientes estaba más ligada a zonas más, quizás más retirada de lo que en Argentina se llama zona núcleo productora, ¿no? Sin embargo, después nos fuimos dando cuenta que cada lote era una heterogeneidad de espacios que era fantástico, que de hecho el productor ya de arranque pensaba desde materiales híbridos distintos o, como yo a veces hablo con clientes míos, decían, bueno, ¿por qué haces sorbo y no haces maíz? Bueno, algo hay que a vos te hay, algo que te está cambiando tu toma de decisiones. Y creo que ahí arranca este ciclo, y perdón porque me extendí un poquito, pero es decir, bueno, ¿qué te hace tomar datos o qué te hace pensar en qué lugar estás para la decisión que quieras tomar, ¿no? Creo que ahí hay infinidades de herramientas y tecnologías que hoy se aplican y en cualquiera de estos puntos uno puede entrar a jugar con la necesidad que tenga y con la disponibilidad que tenga, ¿no? De recursos, digo. Tal cual, tal cual. Más allá de los datos, igual, y esto pasando a la segunda parte del ciclo, estos datos por sí solos, como ya mencioné anteriormente, no hacen nada. Si estos datos hay que procesarlos, hoy en día hay muchísimas herramientas de procesamiento de datos, algoritmos de machine learning, de deep learning, se puede hacer con un Excel, simplemente uno puede sentarse en el escritorio y empezar a ver dónde encuentra patrones en los datos. Obviamente hay que hacer lo más objetivo posible en cuanto a la interpretación, al procesamiento de los mismos para acceder a la información, ¿no? Y de alguna forma esto nos lleva a que una vez que tenemos la información también hay que tener interpretación y criterio agronómico a la hora de la toma de decisiones. Es algo muy importante y que no debe dejarse de lado. Este criterio agronómico es algo fundamental a la hora de las decisiones que se van a tomar. Obviamente uno intenta ser lo más objetivo posible y vincular cada decisión que toma a la hora de mejorar la eficiencia de los sistemas productivos, ¿no? Estas tomas de decisiones no se hacen automáticamente. Claramente una vez que generó ese panorama, Martín, si vos querés agregar algo o si alguien te da alguna pregunta, siéntanse libre de preguntar en el chat. Nosotros vamos a intentar responder todo lo posible. Una vez que esas decisiones se toman, no se ejecutan automáticamente. La idea es planificarlas para justamente hacer lo que hay que hacer en el lugar justo, en el momento justo y en la cantidad justa, ¿no? Y esto un poco quizás haciendo alusión a lo que es la definición de agricultura de precisión en sí, que tiene que ver con darle a los cultivos exactamente lo que necesitan, dónde necesitan, cuándo lo necesitan y en la cantidad justa, ¿no? Me parece que eso es precisamente lo que intenta elucidar y eficientizar al máximo este ciclo, ¿no? Una vez que se planifican y se realizan las acciones, la idea es que esas acciones tengan un resultado en el campo una vez que se lleva la operativa a cabo. De alguna forma esos resultados, ¿sí? Van a generar datos otra vez, como por ejemplo pueden ser los mapas de cosecha, Martín. Seguramente vos trabajás mucho con ellos. Y esos datos de alguna forma nos van a, otra vez, a cerrar el ciclo para traducirse en aprendizaje y nutrir todo este ciclo de nuevo, ¿no? Creo, Juan, ahí, creo, y perdón que te interrumpo, pero sí es muy importante poder cerrarlo al ciclo, ¿no? Porque lo que a veces nos pasa a todos, que en laboraje día a día uno a veces termina interrumpiendo esa lectura porque vino otra cosa. El campo es tan vertiginoso y la toma de decisión a veces se hace tan sobre la marcha que no nos tomamos el tiempo para pensar en ese tiempo físico donde el agrónomo o el dueño o la empresa tiene que sentarse con una decisión, mirar para atrás lo que sucedió, leer esa cantidad de datos, tratar de transformarlas en una información y pensar por qué no pasaron las cosas o por qué sucedió tal o cual otra. Y creo que eso es muy interesante, y ya hay algunos trabajos de algunas universidades de Estados Unidos que lo traigo, Juan, simplemente porque es muy interesante cómo plantean los planes de negocio, los márgenes de las empresas, ya con una estructura interna que cuantifica este tiempo, este tiempo humano del profesional que le corresponda de analizar, llamémosle analista GIS, pero con ese título, básicamente una persona que se ponga a sentar a leer y finalmente cerrar esa vuelta para volver a tener datos, volver a acceder a esa información, volver a tomar decisiones asertivas y volver a generar mejora continua, que es un círculo virtuoso, vicioso, que muchas veces lo que nos pasa es que, sí, yo ya sabía que pasaba eso, pero sin duda al no poderlo medir, al no poderlo cuantificar, nunca lo vamos a poder modificar, nunca lo vamos a poder conocer para tomar la decisión y corregirlo, y eso me parece que es como una cuota que todavía hoy nos falta, y es parte de cerrar este ciclo. Sin dudas, sin dudas Martín. Bueno, ahora nos vamos a centrar un poco en los casos prácticos que dijimos que íbamos a tener hoy, para de alguna forma tangibilizar lo que se vía en este ciclo de agricultura de precisión. Acá específicamente trajimos lo que es el ciclo de agricultura de precisión para cultivos extensivos, después si tenemos un poco más de tiempo vamos a hacer un ejemplo también para lo que son cultivos perennes, específicamente creo que es para frutales de pepita. Pero acá Martín me parece que vos sos el especialista, así que te voy a entregar la palabra, y me vas a contar un poco, empezando por la adquisición de datos, qué es lo que vos, como asesor privado y para las empresas y productores con los que trabajes, tenés en cuenta a la hora de ir y adquirir datos. Gracias Juan. Bueno, la verdad que ya el hecho de que, no a mí puntualmente, pero que sí podamos, hoy ya transcurrió un tiempo, yo me considero parte de la generación de los agrónomos que nacimos con, o que tuvimos que ir paleando un poco el crecimiento junto con la tecnología, cuando yo arranqué, quizá éramos analistas GIS, y había que hacer todo un trabajo prácticamente de informática para lograr un algoritmo, y horas y horas pensando el cruzamiento y los mapas, lo cual es súper respetuoso y es súper valioso, y lo que fuimos viendo es que a medida que pasó el tiempo, toda esta nueva generación tecnológica que se vino a fondo, nos empezó a traer de alguna manera todo ese tiempo que nos llevaba a pensar y repensar y cuestionarnos y ver qué pasa si cruzo esto con esto, digamos, hoy tenemos muchísimas herramientas que yo creo que son herramientas que nos deberían o nos deben simplificar el día a día como agrónomos en la toma de decisión a campo. Yo no veo ninguna herramienta de estas que no tenga al agrónomo en el campo. No la veo. O sea, siento que sí o sí el agrónomo no puede dejar de serlo, y lo más lindo de esto es validarla. La palabra validar, esta tecnología siempre para mí es algo que me prima todos los días, decir, bueno, veo algo, lo voy a ir a constatar al campo, porque el campo es muy dinámico, porque pasan cosas, y esas cosas muchas veces no es lo mismo que te lo refleje un satélite y finalmente tuvimos una decisión errática o una decisión que no correspondía. Y de ahí arranca todo este mundo de cómo, por dónde arrancamos, ¿no? Y ahí es como nosotros nos fuimos haciendo como agrónomos bombardeados por empresas que nos fueron transmitiendo un montón de conocimiento con todo su desarrollo y nosotros nos fuimos, de alguna manera, evolucionando con ellas y tratando de pensar cuál es la que realmente me suma en mi día a día y cuál deseo tener para mejorar alguna problemática que quizás no tengo resuelta todavía. Y ahí arranca, ¿no? Y Juan, vos me vas, en todo caso... Sí, a ver, contanos un poco, Martín, el tema de la adquisición de datos con todas estas herramientas que hay. ¿Cuáles son las que utilizás vos? Ahí hay algunos ejemplos en la gráfica que está presentada. Contanos un poco qué es lo que hace con todo eso. Ahí vas, digo, uno cuando entra a jugar empieza a pensar, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo, no? Y acá arranca la famosa consulta, es decir, tengo todo esto. Hay mucha, mucha tecnología cuesta. Y lo que finalmente tenemos es mucho dato. Mucho dato, mucho dato, mucho dato. Esto que mencionábamos antes, quizás el poco tiempo para procesar esos datos. Y también, quizás, empezar a buscar cuáles son nuestros objetivos como empresa. Digamos, ¿qué estás buscando vos mejorar para que los datos que tenemos podamos tomarlos y procesarlos y transformarlos en, finalmente, información, ¿no? Esta segunda pelota. Pero partiendo de los datos, hoy tenemos desde, obviamente, los datos históricos, de un Excel, una hojita de papel, carpetas, cuadernos, historia, que nace y está en el campo, con los que más tiempos hace que están ahí. Y también, obviamente, hoy tenemos toda la... Martín. Me parece que se le cayó internet a Martín. Sí, es probable. Bueno, voy a seguir un poco yo con lo que es el ciclo de la agricultura de precisión. A ver. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que decía Martín de los datos históricos, me parece que algo fundamental. A ver, Martín, ¿ahí volviste? Juan, volví, sí. No sé hasta dónde, en un momento me apareció un cuadradito. Sí, estabas contando datos históricos. Bien. Y decía eso, ¿no? Digo, toda esa base de información histórica que está en el campo, también hoy se suma con herramientas que nos ofrecen, como puede ser, como dice ahí, la filmina, imágenes satelitales. Imágenes satelitales que corren con la banda de rojos, digamos, de un montón de correcciones y mejoras que han ido ofreciendo las diferentes empresas. Y la verdad que es fantástico, porque uno empieza a tener mucho dato. Mucho dato. Obviamente, tenemos cada vez mayor calidad de dato en la toma de nutrientes de suelo. Hoy tenemos desde el muestreo de suelo clásico hasta, bueno, no sé, hay muestreos de suelo diamantado, donde con refractancia uno va leyendo, la capacidad que tiene el suelo de intercambiar. Digo, hay una pluralidad de datos. Se me está yendo de nuevo, Martín. El día a día. Ni hablemos. ¿Se me va? Sí, ahí voy. Martín. Estoy bien con todo, Juan. A ver, te hago un paréntesis. Sí. ¿Nos podés explicar un poco el tema de imágenes satelitales? ¿Cuáles son las capas de información que quizás más usás? ¿Y qué es lo que significan? Quizás haya gente que no esté tan empapada en el tema. A ver si podés hacer algo más puntual. Si nosotros hoy, el trabajo que hoy nos toca más a menudo es tratar de, la imagen satelital está disponible, ¿no? En casi, en un montón de versiones y formas. Y la utilización de la posibilidad hoy de tener, por ejemplo, un NDVI, que es quizás el índice normalizado más común en el Vos Populi, es una imagen que a nosotros, por ejemplo, nos sucede cada tres días y siempre y cuando no tengamos esa nubosidad, me da un estado de salud o un estado del glote que me permite a mí salir a recorrer el campo, primero con una foto. Entonces, uno cuando sale al campo, en el caso mío, yo salgo con el Excel, salgo con mi planilla, pero también salgo con una imagen satelital que la llevo en el teléfono y que me permite ir a los puntos críticos o a los puntos que yo considero extraños o diferentes al resto. Uno puede trabajar sobre esos mapas. ¿Qué es lo que te muestra el NDVI, Martino? ¿Qué es lo que ves vos en el NDVI para ir a hacer esa ruta que vas? Bueno, hoy el NDVI lo que nos muestra es índice verde, ¿no? Básicamente verdor de la planta. Y sobre ese verdor uno va trabajando. Obviamente hay índices que están mejorados, como puede ser el SAVI, el EVI, que son índices que van sufriendo mejoras para que la refractancia o la luminescencia que esa imagen me termina dando termine siendo quizá menos ruidosa a la hora de evaluar un punto exacto. Pero, en términos generales, uno puede, con una imagen satelital, en este caso un NDVI, un índice normalizado de luz verde, digamos, poder ver en qué parte del lote, por ejemplo, tengo mayor verdor y eso puede ser indicado, digamos, como estar viendo una presencia de maleza o simplemente, como me ha pasado a mí, que la máquina abrió la sembradora porque le sobraba semilla o cerró porque le faltaba semilla y eso hizo que hoy el lote tenga dos colores distintos. Entonces uno puede ir al lote, a un lugar puntual y tomar una lectura de qué es lo que está pasando. No es que en esa parte del lote necesariamente el campo era peor y entonces no se me desarrolló el cultivo. Si no, puede haber problemas que vienen sujetos a manejo, manejo de todos los días. Hoy la posibilidad de tener una imagen satelital en el celular nos permite avanzar hasta... Yo siempre pongo un ejemplo, nosotros tenemos un lote acá de 250 hectáreas. ¿Cómo hago para recorrerlo yo? O sea, no hay tiempo y tampoco hay posibilidades cuando uno tiene un cultivo ya crecido. Entonces hoy la utilización de herramientas como esta nos permite ver focos de maleza, nos permite ver focos donde quedó ralo por algún motivo particular. Digamos, identificar zonas que sin duda están diferentes al resto y por eso nos permite acercarnos, ir directamente al foco del problema o al menos que nos generó un ruido en nuestra lectura agronómica. Lo mismo para índices como puede ser el NDMI, que son índices que miden humedad en planta. Eso a nosotros nos fue hipervalioso para la toma de decisiones en el momento de la cosecha. Digamos, hay... Es muy interesante cuando, Juan, vos me invitaste a charlar de este tema porque cada uno de estas herramientas se van calzando en un momento del año con una necesidad que nosotros tenemos como agrónomos de hacer algo. Voy al ejemplo del NDMI, que es un índice normalizado de humedad en planta, que me permite a mí, a través de un clasteo, o sea, una diferenciación por tipología de NDMI, ver qué parte del lote está más húmeda y qué parte del lote está menos húmeda. Yo no sé la humedad que tiene, pero sí sé que esto es distinto que esto. Necesito ir al campo, tomar una muestra de humedad, que lo hacemos, lo hacemos todos los agrónomos privados de la cosecha, y poder tener una diferenciación. Decir, che, mirá, si esto está en 13 y esto es distinto, bueno, puede ser que esté más húmedo o puede ser que esté menos húmedo. Entonces, ese análisis de ese dato me permite a mí transformar ese dato en una información. Bien. Eso nos lleva a la segunda parte, ¿no? Que es el acceso a la información. Es muy interesante, exacto. Porque yo hoy, ya después, con esa lectura, me obliga a ir al campo, yo tomo esa lectura, valido, de alguna manera, esa herramienta, en este caso fue el NDMI, pero puede ser para cualquiera de las que están ahí arriba también, ¿no? Y pasar a empezar a pensar cómo hago yo para procesar esa información y tomar la mejor decisión. Que ahí es empezar a interpretar esos datos, ¿no? Esa información que tomamos. Tal cual. Martín, vos hablabas en un momento de hacer clusters, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de los clusters? A ver, acá tengo anotado que dice agrupado de áreas de similar productividad, humedad y biomasa. ¿Cómo usás eso como una fuente de información para vos, digamos, hacer una interpretación de lo que está pasando? El cluster es simplemente una diferenciación por tipología. O sea, nosotros estamos con camisa, nos junta en un grupo. Si hubiese una persona con remera, haría un grupo con remera, un grupo con camisa. No sabe que yo tengo una camisa que es negra y blanca y la tuya es roja y blanca. Pero nosotros los dos estamos con camisa y la otra persona está con remera. Y lo mismo hace la imagen cuando yo uso un software, ahí estaba viendo una de las preguntas, si hay software y si hay herramientas, digamos que quien me provee de imágenes satelitales suele proveernos de un soporte algorítmico que me permite llevar adelante un cruzamiento de este tipo, por ejemplo, armar un cluster. Y lo que me permite a mí es diferenciar. Esta zona está distinta que esta. Esto es más verde que esto. Voy a algunos casos puntuales, quizá para no ser tan aburrido, pero nosotros este año tenemos mucha superficie con presencia de raygras. Es una maleza que naturalmente venimos paliando en esta zona de Argentina. Es una maleza que se generó resistencia al glifosato. Es una maleza que tiene muchísimos periodos de semillas, digamos, semilla mucho tiempo. Entonces tenemos mucho nacimiento. Y el tratamiento que nosotros tenemos que ir tomando a lo largo del cultivo extensivo es bastante atento sobre esa maleza. Y hoy llegamos a un barbecho previo a la siembra de maíz donde con imágenes satelitales uno puede saber dónde están esos focos y ir al campo y poder hacer una aplicación selectiva o ir al campo y decir che, voy a trabajar sobre esta superficie porque acá sí tengo esta maleza presente. Bien. Y ahí pongo un cluster y puedo ver dónde está este verdor, dónde sí, dónde no. Uno puede empezar a jugar con esas herramientas sin perder el foco que lo que tengo que hacer es ir a matar en este caso el regras, ¿no? Muy claro. Y todo el ahorro de todo esto. Sí, sin dudas. Esto un poco ya haciendo alusión a lo que mencionabas de hacer aplicaciones selectivas nos lleva, me parece, al tercer módulo del ciclo este, ¿no? Que es la toma de decisiones. O sea, una vez que vos adquiriste los datos, los interpretaste y procesaste la información, vas a decidir cuáles son las decisiones que vas a tomar, ¿no? Algunos de ellas hablaste ya que son momentos de cosecha por ejemplo utilizando mapas de NDMI y pulverización selectiva también viendo clusters de los mapas estos satelitales donde puede llegar a haber mayor o menor presencia de una maleza como puede ser regras. ¿Qué otro tipo de decisiones te permite tomar toda esta información que interpretaste? Fíjate que interesante es Juan eso que vos planteás también porque por ejemplo a la hora de tomar decisiones el caso puntual este de la humedad para la empresa puntual fue un valor muy muy representativo. Nosotros vamos a entrar a un lote donde yo tengo un compromiso comercial con una persona que me recibe en este caso el maíz y yo no puedo yo tengo una tengo un contrato que cumplir con humedades preestablecidas digamos y cada cada punto de humedad seguramente los que están escuchando saben de lo que hablo cada punto de humedad que uno entrega es un castigo económico que sufre el camión entonces la carga entonces yo necesito mandar a destino la mercadería en las condiciones que se firmó el contrato tratar de tratar de que agronómicamente lleguemos con la mejor mercadería entonces si yo hago ingresar a una cosechadora a un lote donde sé que tengo un clúster con diferenciación de humedad yo necesito ir al lote tomar esas muestras vuelvo para atrás evaluar la información y entregarle al cosechero decirle mirá no entrés a esta parte del lote porque si vamos a esta parte del lote la humedad se me va a ir a 17 entonces trabajemos sobre todas las zonas por decir un color rojas y naranjas porque la humedad se mantiene por debajo de 14 y yo tengo un permitido de 14 y medio y la verdad que hace 3 años que hacemos esto y funciona entonces ahí la herramienta pasa a tener casi un valor infinito un año como el que tuvimos este año que pasó en Argentina donde la falta de agua en un momento de cultivo fue muy crítica y después vino agua lo cual hizo que zonas bajas tengan disponibilidad de agua y la planta logra reponerse teníamos diferencia de humedad en el mismo lote muy marcadas entonces yo no podía mandar la máquina vamos a hablar loma, medialoma y bajo yo no puedo mandar la máquina a cosechar el bajo como si fuese la loma o la medialoma porque tenía diferencia de humedad clarísimas y eso me iba a generar un castigo claro entonces la toma de decisión ahí fue bueno sentémonos con quienes nos prestan servicio de cosecha presentemos estos mapas démoselos en un celular en una imagen estemos con ellos cerca para que los recortes fueron perfectos tuvimos excelentes resultados para la toma de decisión fue recortemos los lotes y se recortan los lotes y esa fue la toma de decisión quizá es engorroso puede ser pero comercialmente fue muy satisfactorio digamos entonces cuando uno entra a jugar e interpretar estos datos la toma de decisión obviamente es la parte más vertiginosa si se quiere porque es llevar a la acción estas otras dos estos dos dos cuadrantes anteriores pero sin duda nos va a permitir después lograr hacer las cosas de la mejor manera si sin dudas sin dudas y cierro ahí Juan con que si no es tampoco a veces tampoco es tan vertiginoso y si la toma de decisión no fue la correcta también nos queda dato de que esa no fue la toma de decisión correcta para lograr mejorarla lo que nos sucedía a veces es que se tomaban decisiones buenas y se tomaban decisiones malas y no sabíamos cuál era la buena y cuál era la mala bien entonces ahí está si veo algunas otras acá en el cuadrante de toma de decisiones relacionadas con tipos de fertilizantes y momento de aplicación eso imagino que lo hacen con NDVI zonas más productivas menos productivas para determinar dónde poner determinada cantidad de insumos muestros de suelo a ver acá vamos a lo clásico muestros de suelo la ambientación para cualquiera de los lotes que se maneja ya sea clientes o de la empresa siempre la ambientación va a ser parte de la primer pantallazo ambientamos en base a cultivos representativos como puede ser maíz puede ser sorgo girasol avena trigo cultivos que sean representativos a la nutrición del suelo con apilonamiento de mapas de rinde históricos que estén obviamente validados y que sean mapas de rinde que estén corregidos y también sumamos imágenes satelitales que nos permiten validar esas zonas que realmente siempre estuvieron quizás con NDI mayores en momentos críticos una vez que vos tenés esto ya tenés una una ambientación y sin duda hay que ir al campo muestrar y hoy hay que muestrar por ambiente no hay otra no existe no existe más no porque probablemente muchos lo usen pero el hecho del famoso que nos enseñaban en la facultad cruzar el lote en cruz y mezclar todas las muestras del suelo hoy nosotros trabajamos sobre los lotes son tenemos sublotes tenemos zonas de manejo diferentes adentro y esas zonas deben ser identificadas deben ser muestreadas caracterizadas para luego mejorarlas si es necesario ¿no? entonces la la toma de decisión para ambientar va siempre sujeta a las ambientaciones pero sin dudar en nuestro suelo bien buenísimo el mismo concepto digamos se aplica a la hora que vos realizás una prescripción ¿no? para hacer dosis variable dentro del lote esas muestras las capas de información vos generás los mapas donde vas a fertilizar de forma diferencial distintas partes de hecho ahí Juan volvemos a estos cuatro cuadrantes ¿no? de adquirir datos qué híbrido estamos trabajando qué necesidad tiene en qué momento de ahí veo este año en Argentina estamos sufriendo la segunda niña fuerte una falta hay una sequía importante y eso hace que nuestras napas se han ido muy por debajo de la media histórica y entonces nosotros tenemos que repensarnos a la hora de planificar una siembra en este caso de maíz de sorgo que es lo que nos tocaría ahora en esta parte del año ¿no? girasol entonces cuando uno analiza los datos meteorológicos también son datos que tengo que sumar este año sobremanera al resto ¿no? saber cuándo voy a entrar al lote qué disponibilidad de humedad tengo y ahí empiezan las prescripciones porque esa zona de manejo tiene que tener una nutrición para el cultivo que yo pienso para el momento donde ese cultivo va a estar con la mayor demanda en qué momento del año va a caer esa necesidad y en base a eso uno ajusta un calendario para llevar adelante la prescripción hoy a la mañana estamos trabajando que estamos cambiando todas las prescripciones de vuelta porque si yo voy a cambiar la fecha de siembra obviamente las densidades para los materiales de maíz que este año vamos a sembrar son diferentes entonces cuando yo pensé algo para fin de octubre septiembre octubre hoy que lo voy a sembrar en noviembre cambian las densidades la cantidad de población que yo voy a necesitar por hectárea de maíz van a cambiar entonces por lo cual tengo que cambiar las densidades ni hablar los materiales ahí está la importancia la importancia de adquirir los datos ¿no? para poder modificar la planificación de lo que uno va a hacer y de alguna forma creo que todo esto nos lleva al último cuadrante que es una vez que tomamos todas esas decisiones hay que planificar cómo ejecutarlas y llevarlas a operaciones en el campo ¿no? creo que un poco todo esto que mencionaste Martín es lo que nos les permite a los productores a los agricultores tener la capacidad de invertir recursos de forma estratégica dentro de sublotes dentro de los lotes de alguna forma mejorar lo que es el margen económico ser más sustentables y más amigables para el medio ambiente cuidar el suelo un montón de cosas que hoy en día tienen un montón de peso y que los mercados van a penalizar cada vez más de cara al futuro te voy a decir eso te voy a decir eso es muy importante obviamente siempre que estamos hablando esto es una producción necesitamos ganar plata porque para eso estamos digamos para generar en este caso un recurso que se tiene que vender y pero no nos podemos olvidar como agrónomos responsables que estamos trabajando con un recurso que no es infinito digamos que es finito que tiene una vida que yo siempre hablamos con Roberto que digo hay una vida atrás de eso hay un suelo que come hay un balance de carbón y nitrógeno muy importante hay una disponibilidad de nutrientes que a veces hace que años como este no tengamos degradación de rastrojo hay muchas cosas que hacen que seamos muy rentables no necesariamente económicamente hablando son muy rentables en cuanto a a la vida que logramos en un suelo y eso quizá era filosofía o era acorazonada de los que amamos la agricultura como cultura y el agro pero hoy los mercados ya nos empiezan a ofrecer cuestiones de rentabilidad económica desde los bonos de carbono los IQ y un montón de cuestiones hasta la misma sociedad nos ha subido la vara en la necesidad de ser sean más respetuosos y eso a veces los que venimos trabajando bien nos pesa porque si che pucha estamos trabajando bien pero sin duda todavía nos falta porque si la sociedad nos demanda quiere decir que todavía nos falta y somos un un rubro también en Argentina muy valioso con suelos muy ricos y que los tenemos que cuidar no para nosotros porque esto va a quedar ahí y lo importante es generación tras generación que el suelo siga dando que no seamos que no hagamos minería en la agricultura y yo creo que la agricultura de precisión como modelo de trabajo con esta con estas cuatro pilares que bien aclaraste vos Juan ahí son sin duda para ser más rentables pero no solamente económicamente hablando sino también rentables desde el punto de vista agroecológico sustentables con el medio ambiente digamos me parece que por ahí hay mucho de la nueva generación de agrónomos que necesitamos ser aún más eficientes con el recurso digamos tal cual sí sí yo creo que hay que ajustar cómo se aplican todos estos insumos y recursos de forma estratégica ¿no? y justamente respetando todo esto que comentabas Martín obviamente este último cuadrante está dividido de alguna forma en lo que son los resultados ¿no? que todo esto conlleva cuando uno lo hace bien cuando uno adquiere los datos los procesa accede a la información interpreta esos datos les pone criterio agronómico toma la decisión las planifica y las ejecuta en el momento y de la forma adecuada obviamente todo esto se ve traducido en mejoras en rendimiento mejoras de eficiencia de uso de recursos en menos uso de insumos y por lo tanto un ahorro de costos ¿sí? esto obviamente todo tiene un mayor no solamente un mayor margen económico sino también como comentaba Martín quizás un activo diferencial a la hora de el cuidado de suelos y la biodiversidad en los lotes que es algo fundamental para mantener vivo el recurso y justamente no hacer de la agricultura una actividad minera ¿no? y claramente esto de alguna forma todo retroalimentar el ciclo para volver a aprender de esto ¿no? el claro ejemplo Martín que justo comentamos al principio es el mapa de cosecha uno ve el resultado de todo su trabajo a lo largo del año una vez que cosecha puede medir la calidad y la cantidad de lo que cosechó y esos mapas de cosechas digitalizados son el input que van a servir al año siguiente para seguir almacenando esos datos históricos ¿no? exacto es como que hoy lo lindo es que la maquinaria del mundo de la agricultura de la agricultura como que entró por la parte de la cosechadora porque es lo que el productor quiere ver ¿no? cuánto rinde y eso hizo que bueno quizás sea la puerta de entrada a un mapa de rinde que termina diciendo mira acá no rindió y acá rindió después nos preguntamos por qué o si se puede mejorar y qué hacemos para eso pero de cualquier maquinaria que hoy tenemos en el mercado con tecnología digamos hoy nos permite no solamente prescribir siempre hablamos lo mismo una cosa es prescribir pensar esta esta información después otra cosa es escribirlo nosotros podemos prescribir muy bien en el escritorio podemos hacer un mapa espectacular con colores todo pero cuando vamos al campo y escribimos eso quizás la máquina no está calibrada y estamos haciendo las cosas mal entonces también los reportes de cualquier máquina llámese pulverizadora cosechadora sembradora fertilizadora cualquiera de las máquinas que hoy trabajamos en niveles extensivos nos permite tener un reporte que estando bien calibrado son muy genuinos a la hora de seguir tomando decisiones y decir bueno si en esta parte yo realmente fertilicé lo que fertilicé lo que yo quise hacer se hizo ahora si yo la pilono o le pongo arriba el mapa de rinde y empezamos a validar no siempre esto lo aprioro Juan porque está bueno no siempre que uno ponga más saca más a veces es simplemente buscar un balance ahí hay una planificación agronómica entonces uno dice bueno ¿qué quiero hacer yo? a lo mejor es simplemente mantener los umbrales de fertilidad que tiene el suelo a lo mejor es un proyecto de reposición de suelo porque venimos atrasados a lo mejor es un proyecto de aumentar rinde entonces eso ponemos pero esas son decisiones agronómicas que se planifican pero siempre en torno a cuáles son los datos que adquiriste si no tenés datos nunca vas a poder planificar ni nunca vas a poder y ahí volvemos a arrancar esta bien perfecto Martín impecable la verdad muchas gracias por toda la explicación me parece clarísimo si hay alguien que está mirando y que tiene preguntas déjenle déjenle en el chat las preguntas que al final vamos a estar haciendo un peloteo de preguntas y respuestas 10 minutos así que podemos aprovechar para ir repasándolas y contestando yo ahora voy a presentar brevemente un caso también relacionado con este ciclo pero que tiene más que ver con cultivos perennes más que nada focalizado quizás algunos de la audiencia que estén más vinculadas a la producción fruto-hortícola o gente de España también que acá tiene mucha mucha incidencia todo eso y bueno voy a pasar a comentarles un poco en este ejemplo la adquisición de datos digamos la primera parte del cuadrante se realizó a través de drones estos drones usan alguna de las capas de información que Martín mencionaba antes NDVI básicamente para ver índices verdes normalizados y poder hacer una comparativa de donde hay zonas más verdes o menos verdes y de alguna forma también se usan imágenes térmicas para poder recolectar datos acerca de el estado hídrico que están teniendo esos distintos árboles a lo largo del lote ¿no? Obviamente es como también no pensar es una herramienta más hoy quizás a mí puntualmente nosotros hemos volado drones y lo solemos hacer pero hoy tenemos una plataforma que me da imágenes satelital en el fondo la información lo que estamos quizás con este caso con el drone es otro tipo de datos que estamos buscando eso es lo lindo en base de la agricultura de precisión que tenés un montón depende de lo que vos necesites esa es la herramienta que uno debería moldarse no porque existan los drones mañana vamos a salir a volar todos los lotes con drones eso me parece me parece interesante esta presentación porque digamos es como que cada herramienta se exacto cada herramienta se va calzando en la necesidad del productor sí sin duda en este caso digamos todo lo que es el tema del procesamiento de datos quizás en este ejemplo no se hace de forma tan manual en este caso puntual de este productor que tenía árboles de perita básicamente analizó los datos de las imágenes termales a través de algoritmos de machine learning y todo eso le permitió de alguna forma hacer clusters de las distintas zonas dentro del campo para ver qué zonas justamente estaban más o menos afectadas por este impacto térmico que los drones podían realizar con estas imágenes termales y de alguna forma digamos este acceso o este procesamiento de datos lo que permitió fue trazar rutas estratégicas de monitoreo dentro del campo un poco haciendo alusión a lo que comentabas vos Martín ya no se hace la famosa X para cruzar el campo y colectar datos sino que los mapas térmicos dieron indicios de dónde podían ser las zonas donde había que prestar más atención o sea ese mapa térmico de alguna forma se puede ver como una auditoría de riego si se quiere así llamar entonces básicamente zonas donde se detecta mayor estrés térmico pueden ser zonas donde puede haber bloqueos en los goteros puede haber problemas de presión y zonas quizás que lo contrario que tienen muchísimo menor impacto térmico pueden ser zonas donde haya pérdidas donde los goteros estén andando digamos mal y que estén dando una cantidad excesiva de agua de alguna forma eso nos permite hacer una auditoría de riego de alguna forma y esto nos lleva quizás al tercer cuadrante que es interpretar todas esas imágenes analizadas por los algoritmos ponerle criterio y poder identificar esos defectos que puede haber en la irrigación y también y también de alguna forma tener un indicio de si yo tengo que instalar un sensor de humedad en el campo ¿dónde lo pongo el sensor de humedad? obviamente tener una overview un panorama general de dónde están o dónde podrían llegar a estar los potenciales problemas nos dan un indicio de dónde serían los lugares donde nos conviene colocar más estratégicamente estos sensores claramente a la vez esto nos permite hacer aplicación variable de insumos al final a la hora de tomar las decisiones por ejemplo y pasando quizás a lo que es el cuarto cuadrante voy a hacer esto lo más rápido posible así podemos dejar esos 10 minutos del final para preguntas obviamente hay que planificar dónde invertir tiempo agua y fertilizante en las zonas adecuadas un poco también haciendo alusión a las muestras de suelos a los índices de biomasa que se utilizan para ver zonas más o menos productivas donde ese retorno por cada kilo de fertilizante que estás poniendo a la planta realmente te va a dar un retorno económico para ser más estratégico con el uso de los recursos y va a ser tanto un mejor uso del suelo como también del agua y el fertilizante y también algo que se utiliza bastante y que saltíe del cuadrante anterior es el tema de los mulchings o de las de las colchones de material seco que se pone para preservar lo que es la humedad del suelo también un poco nos permite tomar decisiones de dónde poder colocar esto en el caso de cultivos frutales obviamente es clave en todo lo que es el tema de frutales tener lo que es un riego uniforme y un poco todas estas yendo rápido por el ciclo este lo que nos va a permitir todas estas decisiones son poder mejorar el rinde y la calidad de la fruta que obtenemos mejorar la uniformidad en cuanto las zonas que necesitan igual cantidad de riego que realmente están recibiendo la misma cantidad de agua en cada zona específica del campo justamente para optimizar ese recurso y de alguna forma que esto nos lleve también a ser un ahorro de recursos ¿no? Toda esta información permite hacer una aplicación variable de insumos que reduce el uso de los mismos si tenés algo para agregar acá No creo que esa vuelta la vamos a dar en cada una de las herramientas que cada uno de los productores tenga o cada oferta que alguien te haga creo que hoy como analista o como colaborador quizá cada vez que me toca estar con algún cliente decir bueno ¿qué tenés y qué querés hacer? porque me compré un drone me dieron esto tengo esta tablet tengo esta cosa pago esto pago esto pero claro después es muchísima muchas cosas que no terminan siendo no digo que no funcionen simplemente digo que a lo mejor hay que ver cómo vamos subiendo el escalón de lo que yo le llamo un proceso de adopción de tecnología un productor de 0 a 100 no va a pasar porque el campo así tampoco lo permite entonces uno tiene que ir paso a paso y cada tecnología que uno incorpora tiene que ser para ayudar o sea no hay no hay chance yo siempre digo cuando una tecnología nos genera problemas nos es trastorno sin duda no hay algo hay algo de ese desarrollo de tecnología que no está siendo del todo desarrollado tal cual así que todo esto suma para la necesidad que cada uno tenga y hay infinidades de herramientas ¿no? esto que vos decías de los sensores digamos es un mundo apasionante al menos para mí y que no como que yo veo el techo y cada vez que lo miro se va más alto porque hay creo que hay una generación de agrónomos que nos tenemos que ayornar con esto y que tenemos que estudiar y leer todos los días las tecnologías que se están desarrollando sin dudas bueno voy a hacer un ese cerebrito Juan que pusiste ahí que siempre y bueno hay que cranear los datos también hay que usar el cerebro para poner criterio ahí ¿no? bueno estos dos últimos minutos antes de arrancar con las preguntas y respuestas si quieren vayan poniendo algo en el chat y lo vamos repasando esto es básicamente para los que son clientes de Farm21 y comentarles que nuestra solución está por tener un update en breve y vamos a habilitar imágenes satelitales gratuitas para todos los que estén interesados y les guste o quieran probar también pueden entrar a nuestra web y verificarlo nuestra solución de agricultura de previsión recoge información de satélites de fuentes de datos meteorológicos de monitoreos y también de sensores que es nuestro quizás donde está puesto el foco más grande nosotros desarrollamos sensores para la agricultura y la verdad que nuestra plataforma integra toda esa información y la permite visualizar de forma muy práctica e intuitiva y de alguna forma permite tomar decisiones como decías Martín vos antes por ejemplo contrastando mapas de NDMI donde tenés índice de humedad de 0 a 1 con lecturas que tenga un sensor sobre humedad relativa al aire uno de alguna forma puede tener una manera de pasar esos valores que son relativos a valores absolutos muchas veces haciendo este contraste o comparación sobre lecturas que te dan sensores instalados en los lotes versus tus mapas de imágenes satelitales que te están diciendo qué zonas están más o menos húmedas ¿no? así que para los que están interesados después voy a dejar mi contacto al final y pueden comunicarse directamente con nosotros para obtener más información esto básicamente es un resumen de lo que les comentaba la solución integra datos meteorológicos datos de sensores datos de monitoreo y datos de imágenes satelitales que se va a estar haciendo el lanzamiento a finales de este mes y bueno eso es todo por el momento estamos abiertos a preguntas ahí tienen mi mail y mi número de teléfono les voy a escribir mi mail en el chat igualmente por si quieren escribirme algunas preguntas a ver acá Hernán creo que fue la primera pregunta dice los índices NDBI y otros miles más pero se sigue usando Excel para interpretar estos datos no hay nadie en un medio o un software o algo bueno yo mencioné en el ejemplo este quizás de los frutales de las producciones perennes que se utilizaron algoritmos de machine learning para segmentar y hacer los clusters de zonas de mayor estrés hídrico o mayor y menor biomasa o sea hay formas de segmentarlo o de analizar y procesar toda esta información de forma automática si quieren así si creo que Hernán yo le pida cuando hice la pregunta estábamos hablando del tema de los datos y quizás no sin duda no solo hoy todo el consejero de imágenes satelitales no va al Excel no vuelco nada al Excel el Excel es un registro histórico que se sigue manteniendo y se sigue manteniendo por una cuestión de adopción de tecnología pero sin duda hoy ya cualquier prestador de servicio de imágenes satelitales te ofrece una plataforma muy intuitiva para analizar bien genial hoy preguntan si el webinar va a estar disponible si en YouTube me parece que después les vamos a enviar un mail a los que asistieron o los que se inscribieron con el enlace así que no se preocupen acá hay otra pregunta dicen han tenido experiencias donde se realiza un mapeo satelital para identificar los nutrientes presentes en el suelo y luego crear un mapa de fertilización de precisión en materiales granulares como urea o mezclas físicas la tecnología en control en controles de granulares para fertilización de precisión es un reto aún en México lo es también en la Argentina esa es una gran pregunta parece que Carlos Maldonado nos está hablando de México no sé Martín si me das alguna experiencia con esto de mapeo satelital no no de mapeo satelital sí sé que hay una herramienta en el mercado ya que pero no es de análisis de suelo sino de estado de situación de cultivo para fertilizar en base a NDVI bien lo tiro porque sé que está en el mercado es como un sensor que va óptico que va arriba de la de la fertilizadora y el cultivo ya desarrollado te detecta el estado de nutrición de la planta y podés mandar la orden para fertilizar nunca lo usé hasta ahí llego no análisis de suelo con NDVI no con bronco y más satelital no bueno Carlos si seguís por ahí y querés escribirle a Martín para que te cuente esa solución que conoces la vas sería una para que dejo mi correo también ya que estamos hay una pregunta ahí también Diana pregunta si pueden los sensores de Farm21 ayudar a optimizar operaciones de riego y tomar decisiones del campo sí claramente no sé de dónde nos estará hablando Diana probablemente tenga algún tipo de cultivo hortícola o frutal intensivo que requiera riego si justamente la idea de los sensores que desarrollamos es eso es que permita tomar datos en tiempo real sobre el estado hídrico y el contenido volumétrico de agua útil del suelo para uno poder tomar las decisiones de cuándo y cuánto regar así que contestando tu pregunta si te permiten optimizar las operaciones ¿cómo solicitamos una demo de la plataforma cuando se lanza formalmente? Santiago te podés poner en contacto conmigo o incluso también creo que está subida en el programa de testers de nesters si te ha llegado la información por ahí también nos podés contactar por ahí de todos modos el sitio web de farm21 está en la presentación o si googleas farm21 te va a aparecer y podés ponerte en contacto con nosotros y te te cuento todas las posibilidades que hay para hacer una demo con todo esto nos saluda Francisco desde Chile Francisco es cliente de farm21 un genio Francisco está probando los sensores en Chile para varios cultivos Fede dice imágenes por ejemplo imágenes de qué satélites han usado Martín si arrancamos con Landsat hace un tiempo después estamos en Sentinel y hoy y Sentinel a full que tenemos nosotros periodicidad cada 3 días con una buena nitidez de 10x10 más o menos y estamos trabajando en algo de Planet que es una tiene una resolución de 3x3 una cosa así bien estamos fuertes si nosotros lo mismo en farm21 ahora con el lanzamiento de imágenes satelitales vamos a estar con los que mencionó Martín Sentinel que tienen imágenes cada 3 o 4 días con resolución de 10x10 es hacer una herramienta gratuita dentro de la plataforma ahí veo Juan también gente del INTA yo no lo aclaré pero la verdad que el INTA Instituto Nacional de Tecnología Agricultural de Argentina es una institución súper valiosa y tiene un desarrollo en cuanto a la varias acciones pero en lo que es topográfico hoy hay cartas de suele digitales que son fantásticas hechas hace mucho tiempo con una con una precisión y un profesionalismo llamativo y hoy podemos realmente validar cuestiones obviamente físicas del suelo y eso nos ayuda muchísimo de hecho lo traigo a colación porque con uno de los sensores cuando uno instala uno de los sensores de Fragm21 te pide cuál es en el famoso triángulo de condición física del suelo qué tipo de suelo estás y hoy creo que hoy Argentina tiene gracias a Dios todo un trabajo hecho en topografía que es fantástico lo que hablo porque está bueno para quien no lo conozca que indague un poco ahí porque es interesantísimo perfecto y bueno también trabajamos con imágenes de Planet esa va a ser un paquete pago pero si necesitan más información se pueden contactar también bueno Martín dejó su mail yo también dejé mi mail en el chat si no tienen más preguntas vamos a cerrar esta charla bueno siéntanse libres de conectarse con nosotros y nos vemos en el próximo webinar ahora cuando termina seguro les llevo una encuesta si lo llenan genial porque nos ayuda a seguir generando contenido educativo para la comunidad así que muchas gracias a todos por mi idea Juan hay una pregunta que no sé qué nombre de la mía me desepondé que la volvió a mandar porque yo la había visto al principio con respecto es una punta bien puntada para mí cuando usamos las imágenes históricas de NDVI cómo hacemos para interpretar el tema de la rotación de suelo y eso sí la verdad que uno trata de trabajar con GIS con QGIS y tratar de apilorar la mayor cantidad de imágenes que tengan claridad sabiendo los cultivos que tenemos y trabajamos sobre los mapas de RINDE de ese año con ese cultivo y determinar cómo fue el desarrollo de NDVI para después poder seguir validando no sé si responde la pregunta pero bueno un poco ese es el trabajo que hacemos perfecto bueno no veo más preguntas Martín estamos justo a tiempo así que gracias a vos también por venir y por compartir tu experiencia y tu tu conocimiento acerca de la agricultura y las métricas así que bueno nos vemos la próxima que estén muy bien gracias por el tiempo todos los conectados y obviamente Juan gracias por por tenerme en cuenta espero haber sido claro y haber estado a la altura nos vemos la próxima adiós gracias